Hoy, ¿qué se espera de lo que va a suceder hoy en cuanto al caso de Feliciano? ¿Y usted qué piensa, qué mensaje se está mandando hoy a Colombia con respecto a la justicia con este hecho? Bueno, Feliciano es un símbolo de paz. Feliciano es el símbolo de la dignidad, de la lucha de los indígenas colombianos y de los indígenas latinoamericanos. Feliciano Inocente, a Feliciano Inocente lo está esperando la liberación de la Madre Tierra, lo está esperando la jurisdicción especial indígena y la Madre Tierra lo está esperando con los brazos abiertos para celebrar su inocencia. Hoy en la audiencia lo que vamos a hacer es la sustentación de la demanda de casación. La demanda de casación ya se presentó, fue admitida y hoy se van a sustentar en los cargos, fundamentalmente, que son tres. Uno, el planteamiento en sentido de que no debió ser juzgado por la jurisdicción ordinaria porque carecían de competencia bajo el entendido de que en él concurrían todos los factores que ha delineado la Corte Constitucional para que aplique el fuero indígena. Y dos, la ausencia de coautoría en el delito de secuestro, bajo el entendido que Feliciano colaboró ese día con autoridades jurisdiccionales, con las autoridades, con los gobernadores, quienes fueron los que le aplicaron el remedio y los siete latigazos al cabo de Chaparral Santiago, pero no estuvo en escenario de acuerdo de voluntades, de división material del trabajo, de aporte esencial, en ningún acto ejecutivo ni co-ejecutivo del denominado delito de secuestro. Además que esa retención fue realizada por dos guardias indígenas. Hay que entender que los guardias indígenas son policías indígenas. Es decir, si a uno en la calle lo coge un policía sin documentos y se lo lleva, que no se lo puede llevar. De pronto, en últimas, la discusión podría ser que cometió un abuso de autoridad, pero no un secuestro. Es que realmente eso no cabe en ningún Código Penal del mundo, que Feliciano sea autor del delito de secuestro cuando esa retención material fue realizada por la guardia indígena. Yo pienso que no cabe ni en el Código Penal de Picapiedra, ¿cierto?, que Feliciano sea co-autor. Y una última pregunta, digamos, ¿qué mensaje tiene usted para la gente de Colombia y del mundo hoy que están atentos a este caso? El gran mensaje es el del respeto por la jurisdicción especial indígena. Es el gran respeto. Es que el día que se reunieron los gobernadores a juzgar a Chaparral Santiago, no fue una fiesta de vereda, fue un acto jurisdiccional de unos magistrados, que con aciertos o con desaciertos tomaron una decisión. Y pues un saludo muy cariñoso para todos los indígenas de Colombia y de Latinoamérica, que nos ayuden espiritualmente para esta tarde.